muy buenos días campeones muy pero muy pero muy pero muy buenos días día número 14 de nuestro reto de 21 días esta experiencia personalmente me ha marcado la vida personalmente aunque llevo meditando regularmente unos tres años creo que durante estos 21 días he reforzado y adquirido y mejorado ese hábito del cielo a la tierra el hábito de meditar el hábito de meditar yo empecé este reto no como meditador hacia ti sino me refiero en el rol con mi proyecto sin muchas expectativas la verdad como a seguir trabajando en mi en mi proyecto a seguir avanzando en mi sueño de mi compañía etcétera pero como como beneficiado también es decir como yo también estoy haciendo el reto como estudiante por decirlo de alguna manera los beneficios han sido totalmente gratificantes la palabra gratificantes extraordinarios 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 mi compañía ha crecido de cero a mil en 14 días eso suena como increíble y ayer tuve tenido una conversación con dios muy muy íntima porque definitivamente es lo mismo que me pasó hace como dos años tuve una conferencia di una conferencia y a esa conferencia existió uno de mis mejores amigos y en esa conferencia enseñé algo que es la fórmula prema y una fórmula para decretar cosas y alcanzar sueños en tu vida yo hasta ese entonces la había aplicado en mi vida en diferentes aspectos pero más aspectos empresariales económicos etcétera y hace unos ocho meses ya no mentira ya hace como unos diez meses hablando con ese amigo le estábamos conversando y me dijo hermano no se imagina encontré los apuntes de aquella conferencia y en esa conferencia yo decretaba la mujer de mis sueños específicamente con pelos y detalles y hoy en día comparto mi vida con la mujer de mis sueños y yo no para mí fue como una cosa súper novedosa porque yo no pensé ni se me había ocurrido de nada por el estilo aplicar mi propia fórmula en esa área en el área de la mujer o en el área del amor ahí mismo hay una que dice colgué con él y decreté la mujer de mis sueños y bueno hoy en día comparto mi vida con esa mujer lo mismo me ha pasado con este reto de meditación vengo haciéndolo hace ya un par de años de manera regular me ha funcionado para ciertas cosas pero había sido muy disperso todos los días una cosita aquí una cosita allá hoy medito por esto y medito por lo otro y como estudiante es decir aplicando lo mismo que te estoy enseñando durante estos 14 días los resultados han sido extraordinarios extraordinarios y estoy eternamente agradecido con ustedes por forzarme a cumplir mi reto como estudiante, como beneficiado de la meditación hoy te agradezco porque si tú no estuvieras en vivo si tú no te hubieras comprometido con este reto de seguro Juan Camilo lo hubiera abandonado porque así como tú me da pereza a veces hacer cosas así como tú procrastino cosas así como tú tengo miedos así como tú le doy excusas a mis sueños así como tú soy un ser humano así que te entiendo perfectamente cuando no has madrugado algunos días te entiendo perfectamente cuando te distraes a veces en las meditaciones te entiendo perfectamente cuando tú tienes un sueño y tu cabeza te dice no, tú no puedes hacer eso o lo ves absolutamente imposible de realizar te entiendo perfectamente cuando durante la meditación llegan a tus recuerdos personas que han marcado negativamente tu vida y que han truncado esos sueños entiendo perfectamente tu posición pero hoy como amigo te quiero decir es decir que la persistencia en esos sueños el lavado cerebral día a día día, 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 día va generando resultados y fíjate que no es un tema y una de las características del soñador cumplidor llamémoslo así del cumplidor de sueños es que no se desespera no se desespera porque los grandes sueños no se han hecho en días si hoy te comparto que en estos 14 días mi compañía ha crecido de 0 a 1000 gracias a este sueño fíjate que no son los 14 días son los 3 años y 14 días que llevo meditando y que tal vez necesitaba esta experiencia para coger toda esa energía darle forma y ¡pah! pero no son los 14 días muchas veces del éxito vemos solo la punta del iceberg pero todo lo que está debajo son esos sacrificios que tú estás haciendo día a día son esas madrugadas son esas trasnochadas son esos días y días leyendo y leyendo y leyendo y leyendo nuevos libros son esas ganas insaciables por cumplir tus sueños y son unas ganas insaciables por ayudar a los demás creo que firmemente ahí está el secreto ahí está el secreto entre tú más vidas ayudes y entre más significativamente ayudes a esas vidas mayores bendiciones vendrán a tu vida mayores bendiciones vendrán a tu vida mira cuando yo empecé este proyecto esta compañía Secrets of Happiness empezó como un canal en YouTube yo no sabía ni cómo iba a vivir de eso ni nada o sea lo hice con el ánimo de servirle a la gente y hacía videos disciplinadamente todas las semanas todas las semanas todas las semanas todas las semanas después creé un grupo en Whatsapp lo mismo por servir a la gente ni a mí se me ocurría vivir de eso y semana día, 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 día de manera juiciosa empecé a compartir información valiosa para ese grupo para ese grupo en Whatsapp y la mente se va aclarando la mente va generando ideas la mente va ayudándote a pulir ese plan pero eso es con el tiempo dale tiempo al tiempo no desistas persevera persevera sin sin decaer persevera sin sin desesperarte sin desesperarte y yo te entiendo que hay momentos frustrantes hay momentos en los que uno dice si será por aquí o la situación económica se pone apretada pero la vida va sonriendo al que persevera recuerda lo que dijo John D. Rockefeller cuando le preguntaron cuál es la habilidad número uno del éxito la habilidad número uno que cualquier persona tendría que tener y él respondió la perseverancia la perseverancia es como un camión que arrasa con todo no hay nada más grande no hay nada que le pueda ganar a una persona perseverante a una persona que no resiste ningún no esa es la lección del día de hoy mi querido campeón lluvia corazoncitos lluvia corazoncitos si tú estás dispuesto a pagar el precio del éxito si tú estás dispuesto a hacer de tus sueños una realidad si tú estás dispuesto a perseverar en el logro de tus sueños si tú tienes fe y esperanza de que las cosas se van a dar si tú tienes fe y esperanza de que por alguna razón has hecho este reto y que lo que vendrá en tu vida será absolutamente maravilloso ten fe y esperanza de que así será bueno muy buenos días para todos buenos días para todos por favor toma tu cuaderno vamos a dibujar nuestro triángulo nuestro triángulo vamos a ponerle un nombre a esta fórmula este tipo de meditación no le tengo aún siguiente dibuja tu llama ahí en la mitad bien bonita y tercero escribe tres títulos de tres cosas específicas que quieras hacer en tu vida yo le voy a dedicar una a la fe hablando de lo que hablamos hoy y las otras dos dedícaselo a detalles de tus sueños detalles específicos listo perfecto escrito fe hábitos de campeones y sistema de crecimiento luego escribe una declaración arriba de tus afirmaciones te voy a ayudar con la que yo voy a escribir estoy feliz y agradecido porque Dios pone las personas correctas en el momento correcto estoy feliz y agradecido porque Dios pone las personas correctas y en el momento correcto para que todos y cada uno de mis sueños se hagan realidad y ya escribe tus otras dos y las personas empezamos en el momento Amén. 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 Perfecto. Ponte en posición cómoda. Cierra tus ojos. Olvídate por un momento de las situaciones que te pueden perturbar, de las situaciones negativas, de las situaciones incómodas, angustiantes o de baja energía que hayan en tu vida en este momento. Te pido que invoques en este momento a tu fuerza superior. Si es Dios, si es el universo, si es el cielo, si es la vida. Y pide que en este momento ilumine todo tu ser, ilumine tu espíritu, ilumine tu corazón y que cubra sobre ti con ese manto de olor a rosas. Respira profundo y siente toda la energía que hay dentro de ti en este momento. Visualiza con fe y esperanza ese sueño por el cual vienes meditando 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14 días. Y disfrútalo en tu mente a partir de este momento con todos y cada uno de los detalles que quieras en la próxima ida. Disfruta el viaje campeón. Sua la empresa. Uta Baja. Baja. Kau ha estado en tu mente a partir de este momento. Un partido es el único que te ha gustado. Un partido es el único que a Dios de la cual se muestran. Se va a decir. thrusto en tu mente a partir de este momento. Tupo en tu mente. Amén. 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 Hoy quiero pedir Por todos y cada uno de tus sueños Hoy quiero pedir A ese Dios Padre y Madre A ese Dios no categorizado por X religión Respetando cada una de las doctrinas Pero sin entrar en polémica o discusión De cuál es tu creencia Pero hoy quiero pedirle a ese Dios A esa fuerza suprema En la cual tú creas Que algo maravilloso Sucede el día de hoy en ti Que si aún habían dudas De cuál era tu destino De si ese era el camino correcto Si ese es el sueño correcto Hoy te dote de absoluta certeza Seguridad Creencia De que si Has querido soñar Eso es lo que estás soñando Eso es lo que estás creando Y tu corazón vibra con eso Y tu corazón se alegra De solo imaginar que ya es una realidad Es porque ese es el camino para ti Campeón Hoy quiero pedir Por todos y cada uno de tus sueños Porque hacer realidad sueños No es De un grupo exclusivo de personas Hacer realidad los sueños Debe ser una realidad De todos y cada uno de los seres humanos Es uno de los privilegios Y de los derechos De estar con vida Y tú has entendido Cuál es el precio de los éxitos Y ahora que lo has comprendido Estás dispuesto A pagar ese precio A perseverar A disfrutar Y quiero que hagas una prueba sencilla En este momento Quiero que le digas Y hagas una pregunta interna Yo haría la pregunta De este estilo Señor Me conviene Hacer Que mi compañía crezca Impacte la vida De miles y miles de personas Y paz a saliva Hazlo en este momento Y ya te voy a explicar Señor Me conviene Ta 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 Di tu sueño Y pasa saliva Si para ti fue fácil Pasar saliva Tu subconsciente Te está diciendo que sí Que sí es por ahí Y para que veas Lo poderoso de este ejercicio Hoy es día miércoles Quiero que digas Hoy es domingo E intenta pasar saliva Hoy es domingo Costó, ¿verdad? Costó, ¿verdad? Ese es tu subconsciente Diciéndote No te mientas Hoy no es domingo Hoy es miércoles Sigue tus sueños Sigue tu saliva Sigue tu subconsciente Sigue tu corazón Campeón Y verás que la vida Siempre y cuando Esté conectada Con una Causa y razón Positiva Sana Honesta Llena de amor Las cosas se te darán Abre lentamente Tus ojos Estírate Sale a brillar el mundo Sale a cumplir tus sueños Sale a pagar el precio De tus sueños Sale a alegrar vidas Sale a servirle a la gente Sale a ser una mejor versión De ti mismo El día de hoy De corazón Te doy gracias a ti Yo te doy gracias a ti Porque yo estoy cumpliendo Este reto Porque tú me has retado Si tú no estuvieras Aquí conectado Yo no estaría aquí conectado Estaría durmiendo Esa es la verdad Hoy te doy gracias a ti Campeón Y hoy bendigo Todos y cada uno En tus sueños Te envío un gran abrazo Espero que hayas disfrutado De la meditación Del día de hoy Recuerda Que tenemos una tarea Para mañana La vengo anunciando Hace tres días Hace dos días Hace un día Hoy campeón Si no lo has hecho Que te quedan veinticuatro horas Yo era vago en el colegio Era vago en la universidad Así que si yo fuera tú Yo no lo habría hecho Y hoy estaría Mierda Colegio Ya es mañana Pues te quedan veinticuatro horas Te quedan veinticuatro horas Para que hagas tu tarea ¿Cuál es la tarea? Porque si yo fuera tú Diría ¿Tarea? ¿Cuál es la tarea? Bueno, la tarea es muy sencilla Es escuchar un audio Escuchar un audio Dura cuarenta minutos Ese audio Es absolutamente importante Que lo escuches Para el día de mañana El audio Lo voy a compartir Por los grupos de WhatsApp Si tú no estás En los grupos de WhatsApp Anota este número Anota este número Para que te llamamos al grupo Y ahí pues recibas el audio 321 242 2138 Si tú estás fuera de Colombia Ponle más 57 Más 57 321 242 2138 Y ahí di Oye, quiero estar en el grupo Te vamos a añadir al grupo Y vas a recibir el audio Es un audio Audio resumen del libro Piense y hágase rico Mañana vamos a trabajar En nuestra Declaración de riqueza Declaración de riqueza Una herramienta Que le ha cambiado la vida A los más millonarios Reconocido Directamente Por miles y miles De millonarios Que han sido formados Gracias a ese libro Y mañana entre todos Vamos a crear Nuestra declaración de riqueza Mañana va a ser Una meditación diferente Te lo anticipo Escucha ese audio Escucha ese audio Te deseo un feliz día Campeón Muchísimas, muchísimas, muchísimas Gracias Por asistir Dale compartir a este video Hoy Creo que Personalmente lo siento De corazón Si nunca le has dado compartir Dale compartir hoy Porque La meditación del día de hoy Puede servir a muchísimas personas Que hayan perdido Las ganas de soñar La creencia en soñar La creencia en sí mismo Dale compartir No te cuesta nada Y si le puedes cambiar la vida Al menos a una persona A tu alrededor Cuando le des compartir Te sugiero Que no solo le des compartir Sino escribe un texto De por qué compartes ese video Explícale a la gente A tus amigos Por qué es importante Ver esta meditación Y créeme De corazón Que si tú le cambias La vida de una persona El universo te lo regresará Te lo regresará En infinitas En infinitas En infinitas bendiciones Un abrazo campeón Te saluda Juan Camilo Novera Y por favor Dile hoy a tus sueños Pero dile no como olor a repetir No como quien repite Un rosario sin sentido Sino dile con convicción Dile hoy a tus sueños Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Con convicción Yo sé Que puedo lograrlo ¡Pum! Chao pues Éxitos y bendiciones ¡Gracias!